No, cuentes para atrás Báscula y concéntrate Aprende el color Aleja al engreído Una señal Una vida Resolución y caminar Cuida Cuida Puebla elegida Mantén La atención Acumula Energía Un calor Donde hablas Cuando estoy O el maldito Del momento Ya te digo Que lo impedí No digas que no Te asustan Te alejan Busca Un relance Respirar Mantén La atención Acumula Energía Un calor No me hables Cuando estoy aquí O el talento O el momento Me sigo No me siga Porque lo así Te has usado Te has usado Te has usado Y ha pasado Un año largo Coincidido demasiadas cosas No parece tan amargo Si quieren volver a casa Con los míos que no son ninguno Si quieren volver a casa Con los míos que no son ninguno Con los míos que no son ninguno